Con un saludo en video del presidente Sebastián Piñera, agradeciendo el trabajo de los dirigentes y un llamado a la unidad y participación social, la Ceremia de Gobierno Ana María Timan lanzó oficialmente el Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones de Interés Público, FFOIP, año 2018, del Ministerio Secretaría General de Gobierno. La ceremonia que congregó la asistencia de casi 100 dirigentes de juntas y de distintas organizaciones sociales de la región permitió a los presentes conocer en detalle el proceso del Fondo Concursable, cuya postulación culminará a las 13 horas del próximo 21 de junio para las postulaciones en papel y hasta las 23.59 horas del 28 de junio para los proyectos presentados vía Internet. Durante el lanzamiento de la vocera regional de gobierno, valoró el compromiso de los dirigentes por participar de este fondo, cuyo objetivo es potenciar el fortalecimiento y el desarrollo de las organizaciones sociales de Tarapacá. Asimismo, Timan señaló que la invitación a postular está abierta a todas las organizaciones sociales, para que puedan hacer realidad iniciativas que van en directo beneficio de la comunidad en general. En cuanto a los requisitos para postular a este fondo, la Ceremia de Gobierno comentó que el FFOIP podrán postular todas las organizaciones que tengan la calidad de interés público regida por la Ley 19.418 y 19.253, y que se encuentran inscritas en el Catastro de Organizaciones de Interés Público. Al respecto, los interesados en postular podrán solicitar el formulario de postulación en las oficinas de la Ceremia de Gobierno, en Avenida Arturo Prati 70, en Iquique, o bien podrán descargarlos del sitio web www.fondodefortalecimiento.gov.cl. En relación a las temáticas de los proyectos que contempla este fondo, la vocera regional puntualizó que para este año, las iniciativas deberán estar orientadas a temas como el fortalecimiento de las organizaciones y fortalecimiento de la comunidad. Respecto de los tipos de proyectos, indicó que las organizaciones podrán postular a tres tipos de iniciativas. Una de ellas corresponde a proyectos a nivel local, que son todas aquellas que se desarrollen en una sola comuna de la región, y cuyo monto máximo de financiamiento es de dos millones de pesos. Finalmente, se invita a todos los dirigentes sociales a una capacitación del Fondo de Organizaciones de Interés Público 2018, que se llevará a efecto el martes 12 de julio, es decir, mañana, a las 11.30 horas, en el Centro de Artes Scénicas CAE de la Ilustre Municipalidad de Pozo del Monte. Fortaleciendo con mayores recursos a uniones comunales, organizaciones comunitarias, fundaciones, comunidades indígenas, que día a día trabajan desinteresadamente por el bien común y el bienestar de nuestros compatriotas a lo largo de todo Chile. Agradecer realmente que estas políticas públicas se estén haciendo cargo del tema, pero también desde la contención y de las redes de apoyo que estas familias necesitan. ¡Tu comunidad te necesita! ¡Tu comunidad te necesita!